Y Mario Tumín, nuestro corresponsal en el departamento de Retaluleu, nos amplía información en relación a las acciones que se están tomando en ese departamento para la seguridad alimentaria y nutricional. En el centro de nutrición situado en el municipio de San Felipe de Retaluleu, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, participó en la reunión ordinaria de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El objetivo de dicha reunión consiste en coordinar y articular acciones que promuevan la seguridad alimentaria y nutricional en los ámbitos étnico, lingüístico, cultural y social. Se promoverán acciones para promover la seguridad alimentaria y nutricional luego de la identificación de municipios, comunidades y grupos de población vulnerables en Retaluleu. Importante escuchar las acciones que están realizando todas las instituciones realmente para poder resolver este problema que tenemos como país de la desnutrición. Más del 55 por ciento de nuestros niños menores de cinco años están sufriendo esa condición y por ello se tienen que asignar los recursos correspondientes. A mí me corresponde también coordinar el CONASAN a nivel de capital y ya se estableció el presupuesto para el próximo año, que son un poquito más de cinco mil millones de quetzales que estarán distribuidos dentro de 17 instituciones. Cuatro en particular, que son las que acaparan la mayor cantidad de dinero, que son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Mides y el Ministerio de Agricultura con asistencia alimentaria. Participaron en la reunión, además del vicemandatario, representantes de la FAO, PMA, autoridades locales, Secretaría de la CESAN, Ministerio de Salud y APEVIS. Se le hizo la presentación al señor vicepresidente de la sala situacional y de cómo vamos hasta el día de hoy. Tenemos hasta el momento, pues se hizo la comparación con el año pasado, hasta el día de hoy teníamos 284 niños con desnutrición aguda. El día de hoy, a la misma fecha, tenemos 380 niños con desnutrición aguda, o sea, nos ha aumentado, pero también hemos aumentado muchas cosas. Hemos aumentado la cantidad de nutricionistas en el departamento, contábamos con 3, ahorita tenemos 6. Eso nos hace que se aumente la detección, la vigilancia. Estamos en coordinación con otras instituciones. Los puntos a discutir en esta presentación son las acciones en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Presentación de la sala situacional departamental de desnutrición aguda con imágenes de Adán Tumín, reporte.